¿Qué tal amigos? Saltamos ya Ahí tenemos un grillo que nos acompaña hoy Vamos a estar ahí rompiendo toda la noche Muy bien Bajamos acá Bueno, no hace falta bajar porque ya se abrió solo el cozo Bueno, viene alguien atrás Yo no veo a nadie Ahí bote No veo ningún bote Ahí, no lo veo, todo problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A la garrota chivipiorca? Deja esa granada porque te va a hacer lastimar Bueno Bueno, a ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos 5.56 para las dos Y no, no es mala No es mala la combinación No es mala Bueno, vamos a quedar así por ahora Esto lo tiramos Hacemos así Lo cargamos acá Y vamos a buscar un cargador ampliado O algo por el estilo Lo que no es un bote, qué lástima Bueno, me está faltando un chaleco Ah, era ampliado, buenísimo Y acá qué hacemos Y acá qué hacemos Sí, podemos ir así A ver qué onda A ver, 762 No Y esta tampoco Vamos a ir así Vamos a ir así Así nomás por la vida Hay un silenciador El silenciador cayó En una de las armas Ya le dejó uno El dorchito Y vamos a las casas Ya estamos afuera A ver qué tan afuera estamos Ese es el tema Está cerquita La zona está cerca A ver Esto puede venir acá Sí, esto tiramos 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 Esto lo tiramos Esto puede venir acá Esto es un compensador Y este también Bueno, no sé Esto no va Esto tampoco Bueno, listo Vámonos Esto va Esto va Listo Mira por 3 y por 4 Perfecto Cargora ampliado Quien le puede ir A este Los dos son ampliados Listo Entonces venimos acá 20 balitas 20 balitas Que es como un franco Así que estamos bien Bueno, acá tenemos Una cosa El drop ¿Va a caer cerca o no? No creo No sé Quizás sí Uy, ya me la zona Bueno, acá no tiro nada Como era de esperarse Fuera de la zona No tira nunca nada Bien Bueno, aquí hay un montón De casas Pero seguro hay gente Y son complicadas De lutear Estas cosas Necesitaría Sería Un chaleco O una curación O dos O una gaseosita Ay, no es Bueno No es lo que buscaba Chaleco 3 Ahora sí Solo 5.56 Muy bien Bueno, estamos adentro Muy bien Necesitaremos un vehículo Que no tenemos Están escasos los vehículos Últimamente No sé qué pasa Con los vehículos Puertas abiertas Quizás No, no tiene puerta Mira, por dos no va Curaciones Tenemos demasiadas Necesitaremos granadas Porque en la selva Las granadas son cruciales 300 balas Son muchas ya Basta de balas Unos lagazos Tremendo Demasiadas curaciones Demasiada Unos lagazos Que para qué te cuento Pero No hay silenciadoche Silenciado ¿Puedo ir acá? Sí Papá Sí que hay silenciado ¿Quién dijo que no? Ya estuvo acá, ¿no? Sí Acá también estuvo Estuvo en todos lados Bueno, listo Vámonos Tenemos que bordear esta montaña El único camino que hay Ah, podemos ir por acá A ver Pese a que hay uno ahí Que me está disparando Si lo pudiera ver Bueno Yo sabía que Estaba siguiendo Yo sabía ¿Te vas a morir, loco? ¿Cuánta bala de dos le metes? Yo sabía que alguien se iba a teletransportar Y que me iba a perseguir Mira por seis Ah, bueno La por cuatro Puede venir acá Silenciadores tengo Gaseosos Curaciones Balitas Demasiadas Mochila Chaleco Granadita Un momento ¿Esto qué hace acá? Fuera Yo sabía que alguien me seguía muy de cerca Lo sabía Porque este es así ¿Viste? Bueno Vamos a curarnos un poquitín Bueno A ver Nadie por aquí Nadie por allá Nadie por allá Bueno Acá puede haber un problema para bajar Porque no es tan fácil Vamos muy justo con los tiempos Y acá se me está tiroteando mal Vamos para allá Vamos para allá Seguimos derecho ¿Qué hacemos? No hay ningún drop No hay vehículo No, no hay Cargador rápido ampliado ¿Quién lo puede llevar? Podemos tirar estas Y meter estas Ya, estamos bien Bueno Curaciones Estamos más que bien Más que bien Esto Lo vamos a observar Pero no sé No nos va a salir para nada Vamos a juzgar por el comportamiento Esto parecería ser un bot Granadita La tengo que llevar Que son cruciales Hacia el final de la partida Basta de curaciones Cargador rápido ampliado Y ya no lo agarro Porque no lo agarro Ahora vamos a poner esta acá Y esta acá Ahí está Que era mejor 20-40 No cabe Listo ¿Quién es el que me disparaba? Estamos afuera otra vez Pero será posible Ojo Algo me dice Que vamos a tener que nadar Si no vamos a tener que venir hasta acá No, no tenemos tiempo Nadar Nadar Hay un bote Si hay un bote Nos viene de maravilla Y dale con el grillo Dale con el grillo Bueno, alguien nos disparó No sé quién Ya fue El problema acá es que tenemos que hacer un cambio Y tenemos que ir para allá Porque acá es donde se cierra la zona Bueno, justo se cierra por fuera del agua Justito Vamos a celebrar un poco el paso Acá tenemos que dar un saltito Unos lagazos Que para que te cuento Guardar la roca Muerto Listo Vamos adentro Tenemos que bajar por acá Pasando este pueblito Cuarenta y siete segundos Estamos remuertos Estamos remuertos otra vez Tardamos mucho con el bote Vitecito rápido No, no hay nada Chau ¿Qué tenés para mí? Esto 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 Y nada más Vite con vida Tenemos granadas Una sola Tenemos que huir de esos tiros Porque no le podemos hacer frente Diecisiete con vida Diecisiete con vida Bien rata lo nuestro Bien rata Bien rata No se ve nada Hay gente para allá Ya lo veo Están disparando No se quien No se quien No se de donde Me disparan de todos lados Allá hay uno de blanco Que lo tengo que matar también No lo veo ¿Dónde están? Ahí ya te vi ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí ya te vi ¿Nó? ¿Dónde están? ¿Dónde está? es raro dispararle al encander en ropa interior no pero tengo que salir a correr, a correr se ha dicho vamos a morir todos vamos a morir estoy con vida estoy muerto, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto no te digo yo bueno, pero también te tenés que morir o sea moriste, moriste, moriste moriste, ahí está, viste, por matarme a mí te moriste ves que sos mala ves que sos mala todo porque te dispare, bueno la relación no dio amor, que va a ser juego no te da respiro, no te dejas divertirte un rato porque yo si le hubiera seguido disparando la mataba pero se me venía de la zona, que va a ser de locos está bien equipado, qué lástima tenía un montón de curaciones, tenía de todo, tenía bala, tenía de todo, todo, tenía de todo bueno, hasta mira por ahí mala suerte todo porque se recalentó, porque le disparé por ahí, si no se calentaba, no me disparaba murió por matarme como el escorpión igual la granada no me alcanzaba para ganar una final así que no sé si me deja cambiar de espectador ya, lo mató una lechugil este grillo como rompe la bola es decir que yo soy medio sintoísta y no lo puedo matar y chaco, qué pasa en esos casos vos no sabés si te conviene pararte y empezar a correr y matar los niveles lo ves o quedarte esperando te puede salir bien tanto una cosa como la otra no tiene que ver nada, qué lástima ahí está, viste muy bien, era medio un bote nadie ataca así pero bueno, es así la vida bueno amigos, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar dale a la campanilla y nos vemos la próxima chau, chau, adiós atención, aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero chau chau